de la noche de pandemia, por acá los espero en la cabina, ¿ok? Ya llegó mi amigo el Chuletón desde Colombia, por acá por este lado, qué bueno que nos acompañe, vámonos rápidamente, voy a poner un temita dedicado especial para mi amiga Angie, allá en Tuzla Gutiérrez Chapas que me envió este temita y me dijo, hay que vivir, hay que vivir la vida siempre alegre. Hay que pasar la vida siempre alegre. Buenos días para mi amigo el Chuletón. Después que uno se muere de que va a ser. Buenos días, parcero de Colombia. Hay que gozar de todo. Saludos para mi amigo de sonido Melenco. Y ya para Juanito y también para Nachito de sonido Melenco. Su página de las ideas, buenos días. La vida es corta, yo la vivo. Para mi amiga Angie. Para A, O, I, O. Salzu Mero Mero. Saludos hasta San Pablito Chikonjuac. Esta es la banda que hemos conocido a través de los años, a través de la historia. Mi amigo Papel Rodríguez. Los recuerdos de que compartimos tu cabina. Tu sonido. Ahí va. La vibra para todos. Especialmente para la gente de San Pablito Chikonjuac. Para nuestro amigo en común, mi amigo el Nahual. Paz, descanse. Hay que vivir la vida siempre alegre. Así yo puedo ver si hay quien me quiera. ¿Por qué me va engañando con mentiras. Yo tengo mil amores en mi vida. Siempre vivo encantado en los placeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Así es. Así es, Agapito López Castro. López Castro, rap de Levine y la Selector, solo Puerto Rico es baby, lo dijo el Santo Papa, no, verdad, y no va, pero bueno, va. Que me deje salir cuando yo quiera, a darme por la tierra un paseíto. Yo quiero aparecer donde no esperen, yo no quiero alejarme de este mundo, y hasta después de muerto siempre alegre, ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lola, ay, lola, ay, lola. Buenos días para mi amigo, reno la bomba, Catepec, México, buenos días. Lole, lola, lole, lola, lole, lola, siempre alegre, oye, vive la vida, mira que se va y no va. Siempre sabroso, siempre sabroso, por eso mismo no me voy yo de este mundo, si no me lo gozo. Vive la vida, mira que se va y no vuelve, dicen que después de muerto no vuelve, y si no renta no va, ay, vive la vida, mira que se va y no vuelve. No hay tanta cosa buena que le doy. Oye, también para mi amigo Hugo, Hugo C.G., quien amplió tu fiesta. ¿Cómo no, buenos días? Hay que vivir la vida siempre alegre. De mí yo soy y de corazón, amo yo esta vida con loca pasión. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Todo, todo, todo tiene su final, ya lo sé, solo lo que pido es un poquito más. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Yo no quiero, yo no quiero llanto en mi velorio, el día que me muera que me entierren junto, junto, junto. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Goza, goza, goza todo lo que tienes, los buitres siempre vienen a arrasar con lo que dejes. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Aprende a reír, aprende a gozar, no voy a durarte la vida entera. Vive la vida, vive la vida. Y con mi compachito Víctor Alamín, buenos días compachito. Saludos a la momia fugitiva, Roberto Tomás, anda en Chinga Túnel. Este es de parte, un saludo cordial de parte de Agapito López. Agapito López, acá está lo que pescaste, órale. Bueno, pues vámonos a continuar en esta mañanita, voy a poner uno de los temitas, quiero recordar este tema. Porque este tema, no sé, me trae un buen de recuerdos. De allá por mi estanza, por...